¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien. Siempre bien. ¿Siempre bien? Sí. Bueno, siempre, siempre no, pero la mayoría de las veces sí. ¿Y ese acento tan andaluz, tan sevillano, cómo lo has adaptado a esta comedia neoyorquina? Porque ya uno hace así, cambia el chip y ¿qué toca? ¿Quita el acento? Pues se quita el acento. Esto ya es costumbre. ¿Qué pasa cuando se tiene esa sangre y esa gracia y esos ojos? ¿Es fácil quitar ese acento? Sí, sí, ¿eh? Yo ya me estudio los libretos y los textos en el castellano neutro que llaman, que yo todavía no sé muy bien lo que es, pero el castellano neutro ese sí, yo no tengo problema. A lo mejor de vez en cuando sale por ahí algún acentillo, o sea, alguna cosilla, pero normalmente no suelo tener problema. ¿No hay problema cuando todo funciona? No hay problema cuando todo... Siempre hay problema aunque la cosa funcione. ¿No? ¿Y cuáles son los problemas que hay si la cosa funciona? ¿Cuáles son los problemas que hay si la cosa funciona? Depende. Depende de cuál sea la... Depende, depende de la situación y depende. Pero yo creo que siempre hay... Si no sería una felicidad plena y absoluta, entonces siempre tiene que haber un conflicto para que haya máxima emoción. ¿El conflicto lo crea Woody Allen? El conflicto lo crea Woody Allen porque Woody Allen ya nace con el conflicto, yo creo, y entonces dentro de esa cabeza pensante, ese pensador, filósofo, ya tiene una visión de la vida de una manera particular, quizá un poco pesimista a veces, aunque con un amor, decíamos el otro día, un amor hacia las personas. A pesar de tener una visión un poco catastrofista del ser humano y de algunos pensamientos que tienen negativos, yo creo que al final hay una defensa de los seres humanos y no, la función esta acaba bien. ¿Cómo es esa visión cuando hay una gran diferencia de edad entre los dos personajes y parece ser que lo que les une al final es lo mismo? Bueno, yo no sé en la visión que tendrá Woody Allen sobre esto, te puedo decir la mía. Yo creo que en esto, si la cosa funciona yo lo entiendo como en esta diferencia, yo creo que en este caso con estos personajes tienen la vida muy preestablecida. Todos los personajes empiezan de una manera y todos son transformados por lo que viven hacia otra cosa totalmente distinta de lo que al principio ellos tenían entendido que era la felicidad. Yo creo que por una parte los personajes que vienen un poco de, lo podríamos hacer como de dos partes, por una parte Boris, que el, 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 podríamos decir como el intelectual, ¿no? Que tiene una base como muy intelectual en todos los argumentos que tiene y que piensa que, bueno, que el ser humano es un gusano descerebrado y que, ¿para qué celebras tanto si dentro de dos días te vas a morir y que vas a tener que celebrar? Agárrate a lo que te funciona y si dentro de dos días te funcione, pues eso es así. Y los otros personajes que quizás están como mucho más establecidos, ¿no? Esta chica que es de Garland, que su madre es ultracatólica, que el padre tiene un, está en una asociación nacional del rifle, son como mentes muy tradicionales donde aquí se hace sota caballo y rey, en Garland se hace sota caballo y rey, sota caballo y rey, sota caballo y rey. Y de repente llegas a Nueva York y todos los personajes se transforman, Boris transforma una parte de esos personajes y esos personajes transforman una parte de Boris. Y al final la cosa... Funciona. Funciona. Hasta que deje de funcionar, que también puede pasar, ¿no? Porque la vida está continuamente moviéndose. ¿Es un poco la efe y te de la habilidad del personaje? Yo creo que es un poco la, sí, yo creo que es un poco lo que a él le hace ver que la vida puede ser de otra manera. No creo que sea solamente Melody, yo creo que Melody es la chispa que de repente dice, estoy deseando que se vaya, pero en el fondo me gusta que esté aquí. Y a medida que van apareciendo los demás personajes, yo creo que también él va modificando una parte de que la vida no es, que la felicidad está en las pequeñas cosas. Ni contigo ni sin ti, pero ¿cómo llega la comedia? ¿Cómo llega o cómo lleva? ¿Cómo llega la comedia? ¿Cómo llega la comedia? Porque yo creo que la comedia viene del conflicto. Si hay un, ni contigo ni sin ti, ya hay una comedia. Porque yo creo que el conflicto por sí ya es cómico, sobre todo cuando son extremos tan exagerados, ¿no? ¿Has visto la película? Sí. La vi hace tiempo, cuando la estrenaron, me gustó mucho, y después la he vuelto a ver otra vez. ¿Te ha condicionado? No, no. La he utilizado, o sea, yo creo que la película tiene mucha información visual que aquí desgraciadamente no podemos tener porque el tiempo es reducido y el espacio es único. Y en la televisión, pues en el cine se nutre de muchas imágenes y de muchos recursos que aquí no podemos tenerlo, ¿no? Hay muchas partes que se omiten. Entonces a mí como evolución de personaje sí me interesaba ver la parte que está omitida aquí, por intentar también un poco justificármelo yo de alguna manera. Pero no, no me condiciona verlo. Creo que al final yo no soy la serie, yo soy Ana Ruiz, haciendo de Melody, la Melody que yo entiendo. Melody que canta en directo. Sí. Melody que vive un fin de año. Sí. ¿Ha habido en algún momento que esas doce campanadas y ese fin de año te haya hecho un viaje a un pasado presente? ¿Qué doce campanadas? Las que... No, no, al revés, ya te has traicionado tú solo. Te has traicionado tú solo, ¿eh? ¿Quieres decir si en algún momento de la función, cuando están hablando del año nuevo, me ha evocado a otro momento de fin de año no muy lejano, no? Por supuesto, claro, es inevitable, sobre todo siendo tan reciente. Sí, sí, yo he pensado cuando vi el enfoque que era empezar con el fin de año, feliz año nuevo, digo ¡no! Me va a acompañar todo el año. ¿Se ha paralizado tu vida en algún momento cuando has cantado ese o has deseado ese fin de año durante el escenario? No, no, que nada. Yo creo que, ya centrándonos en lo que pasó, en su momento, yo no sé si es por temperamento porque yo creo que las cosas tienen la importancia que tienen que tener. Entonces yo, de por sí, yo ya en mi vida soy bastante, le doy, le intento dar importancia a las cosas que tienen. Y esto fue una anécdota. Yo siempre digo, poca gente podrá decir que ha dado las campanadas, pero muchas menos podrán decir que anda las campanadas sin que se vean. Pues yo he sido una de esas. Entonces, no, es anecdótico, ¿no? Que empiezo, o sea, que termino, que empiezo el fin de año, hago las campanadas de fin de año y de repente hago una función en la que estoy todos los días diciendo feliz año nuevo. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero no en ningún momento se me va a la cabeza y digo, en los ensayos sí volvíamos con eso, pero ya está. No deja de ser una anécdota más. Bueno, ¿cómo ha llegado el personaje a tus manos? Por una llamada de teléfono. ¿Y qué es lo que te condiciona para que digas que sí? Bueno, siendo totalmente sincera, algo muy alejado, algo muy feo tiene que ser, algo que me siga realmente alejado para que yo diga que no. Porque yo vivo de esto. Entonces, cuando a mí me llega un proyecto, no me acuerdo de qué actriz era que decía, yo cuando me llaman por teléfono y me sigan un proyecto, cruzo los dedos para que me guste. Porque voy a decir que sí. Pues que es un poco así, ¿no? Es que vivimos de esto. Hay veces que haces proyectos que te gustan más y a veces que haces proyectos que te gustan menos. Este en concreto me encantó porque yo había visto la película, porque es un texto de Woody Allen que ya te da cierta, como decía, te da cierta garantía de que el texto es bueno. Y después ya supe quién lo dirigía y también me dio una garantía, que tenía muchas ganas de trabajar con él porque había visto cosas suyas. Después también los actores, o sea, como una pequeña pelotita que cada vez se va haciendo más grande y se va llenando de condicionantes más positivos para hacerla. Y fue por una llamada de teléfono, oye Ana, ¿esta es esta función sobre la mesa? ¿Esta es este personaje? ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Tiene disponibilidad? Sí. Estaba con otra función que ya estaba terminando, que de hecho el último golo lo hizo hace dos semanas. Y dije, sí, por fecha sí puedo, el texto sí, lo leo y te digo. Y empezamos. Tú que has visto la película, ¿qué diferencia puede ver el espectador cuando llegue al patio de Tata, cuando baje el telón y se vuelve a marchar? Hombre, yo creo que lo que hablábamos es que hay una diferencia de estructura, que la estructura es diferente, que si piensan que van a sentarse y van a ver la película de Woody Allen, no, error, no, es teatro, entonces es distinto. Hay muchas partes que se omiten o que es una adaptación al teatro. Pero yo creo que las diferencias que van a ver es que no somos los mismos actores que están en la película, que como somos diferentes actores interpretamos los personajes de una manera distinta, casi un código distinto se interpreta de una manera distinta, pero creo que Alberto ha sabido muy bien dar ese enfoque general con la película, porque yo particularmente no he sido tan consciente de eso, pero yo creo que él ha sido muy perceptivo en la manera del ritmo, en la manera de cómo quería que se comunicara los personajes, los diálogos, la música, todo lo que tiene que ver, se habla de Nueva York, no está adaptado aquí a lo que pasa aquí en Madrid o en España, sino que se habla de Nueva York, de una temática y de una problemática americana, una crítica americana, entonces hay ciertas cosas que son parecidas y evidentemente ciertas cosas que son distintas, porque, ya te digo... con alma de blues, yo no sé si con alma de blues, pero yo creo que van a ver una función divertida, que por la música yo creo que van a identificar a Woody Allen, porque a mí me lleva, y estoy dentro, no estoy fuera, y a mí me lleva, y yo no sé si alma de blues, pero de Put the Blame on Maimoy, sí. ¿Tiene muchísima presencia el jazz en la comedia? ¿Que si tiene mucha presencia? Bueno, no, yo creo que es un ingrediente más, yo creo que Alberto lo que ha querido hacer es coger pequeños ingredientes que te pueden recordar, a lo que te pueden evocar, a lo que hace Woody Allen, mezclarlo, mezclarlo con Rocío Calvo, que está estupendo en el personaje de madre, Ricardo Joven en el personaje de padre, Beatriz Santana, que es dos de dos personajes, haciendo la primera y la tercera mujer de Boris, y José Luis Gil, que también está fantástico en el papel de Boris, y Ana Ruiz, y lo han cogido todo y ha hecho chucu, 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 si la cosa funciona es una terapia para el espectador, porque yo creo que es una función que aparte de hacer reír, que yo creo que es importante, y que tenemos necesidad de reír en los momentos que tenemos, que estamos escuchando siempre tantas penalidades, hay una necesidad de reírse, y ya no solamente por necesidad de reírse, sino que se cuentan muchas cosas, que el otro día lo hablábamos con Alberto, que uno sin darse cuenta dice, sí, esto es quien no ha pensado en un momento dado algo de lo que se habla aquí, son temas que están en la mente de Woody Allen, que Woody Allen lo saca, pero que muchas veces están en nuestra mente y no los manifestamos, no los expresamos, entonces va a dar para mucho. Volvemos a ver una comedia en la que Woody Allen habla de la diferencia de la edad, en la relación de la pareja, ¿es vital que exista el amor incondicional a pesar de la diferencia de edad entre el hombre y la mujer? Yo siempre digo que el amor se puede manifestar de muchas maneras distintas, y que hay muchos tipos de enamoramiento, sí creo que en el amor tiene que haber una admiración, sin admiración por la otra persona, si no admiras a la persona a la que amas, yo creo que hay algo que falla, creo que la admiración es muy importante en el amor, pero creo que hay muchas maneras de enamorarse, y hay veces que toma más presencia la admiración, y hay otras veces que toma más presencia otra cosa, pero creo que sí, que es posible, de hecho yo creo que esta función tiene mucho de eso, de que los personajes tienen unas ideas muy preconcebidas de cómo tiene que ser la felicidad, y de repente la vida es otra, la vida te lleva por otro sitio, y a lo mejor tú lo que te pensabas que tu felicidad iba a ir por un sitio, de repente la vida te sorprende y te lleva por otro, ¿por qué no? ¿Va a haber una dosis de narcisismo en esta comedia? Puesto que Woody Allen siempre... Sí, se identifica mucho con eso, no lo sé, depende de cómo el espectador vaya a verla, porque al fin y al cabo no deja de ser, a pesar de que tenga la presencia de Woody Allen y que tenga esa relevancia, no deja de ser una función interpretada por otros actores, y no deja de ser un autor más Woody Allen, un autor que tiene mucha presencia, que es muy carismático, y que tiene un sello y una marca Woody Allen, pero que al final nosotros como actores representamos el texto que tenemos delante, y es de Woody Allen como podría haber sido de Pepita Jiménez, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al fin y al cabo no deja de ser un texto más, de un autor más, con la relevancia y el sello Woody Allen, pero que... ¿Y si la cosa funciona de Woody Allen? ¿Y si no funciona? Pues otra cosa funcionará, ¿no? La vida así, ¿no? Hombre, esperemos que funcione mucho y que vaya muy bien, yo estoy convencida en que sí, pero si la cosa no funciona, pues qué va a pasar, otra página que se pasa, y habrá que escribir otra página del libro, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Hombre, esperemos que sí, esperemos que funcione.